...y se adelantaba el Río Renovables Rivera de Navarra con este disparo de Leo Bonfim desde zona de tres cuartos que sorprendía de nuevo al guardameta Fabio que tocaba de nuevo a Real de Cartagena de esta manera para poner el 2-3 en el marcador ¡Locura en las gradas! De nuevo se metía en el partido el Río Renovables Rivera de Navarra incluso un minuto más tarde esta nueva falta propiciaría otro lanzamiento de doble penalti protestaba a los jugadores de un macón Zaragoza y los mismos protagonistas, Leo Bonfim que vuelve a poner el balón en el mismo sitio para poner el empate a tres en el marcador 16 minutos de juego y el Río restableciera un nuevo tanto para el Ríos con esta bomba enviada al fondo de la red y que sorprendía a los defensores, a la barrera y al guardameta Alex el 6-3 al electrónico un minuto más tarde Leo Bonfim ponía el 6-4 y en el último suspiro incluso el Río Renovables Rivera de Navarra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Éden ajeitou o Paranel Bonfim, soltar o pé e marcar o terceiro do Praia. ¡Suscríbete al canal! 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 Marcando ya la reposición de São Paulo. ¡Mais una tentativa de Leo Mofi! ¡Gol! ¡O do São Paulo! ¡Mofi en la bola! ¡Cobranza de falta para la equipo de São Paulo! ¡Leo Mofi en la punta! ¡Gol! ¡Ellinton! ¡Do São Paulo! ¡Marcelo Rodrigues cantó para nosotros aquí! ¡Y cantó para você ligado no Canal Campeão! ¡A jogada era en alto y fue en el pie de Wellington! ¡Diminuió el São Paulo 3 a 1! ¡Cobranza de falta para la equipo de São Paulo! ¡Ey! ¡Cobranza de falta para la gente! ¡Cobranza de falta para la equipo de São Paulo! ¡Cobranza de falta para la quinta!